Ahora, entiendo que tuviste una evolución un poco tardía, por así decirlo, en el deporte tuerca. Y me parece súper interesante que hayas empezado con las motos, ¿no? Luego los cuadrones y finalmente los autos y luego los... Se llaman UTBs, ¿no es cierto? Sí, tienen varios términos. Hoy por hoy la categoría se llama SSB, que hay ciertos lugares donde se les llama side-by-side, que son estos side-by-side o UTBs más o menos. Que, claro, al ojo de un ecuatoriano promedio podríamos decir que es lo que alguna vez conocimos como un buggy, ¿no? Exactamente. Sí, para que la gente se ubique. Claro, empezaste en un buggy y a la final estás... No, no. O sea, a ver, entonces, ¿qué pasó? Me dedico yo... Yo para todo esto tenía una empresa. Una empresa... Después de haber trabajado en la empresa petrolera, me pongo una empresa de provisión de insumos para las petroleras. Y hasta ahorita tengo el negocio. Entonces, esto también es importantísimo porque me dio las habilidades de poder gerenciar un proyecto como el que tengo ahora. Es un proyecto deportivo, pero que tiene un montón de aspectos de empresa. Entonces, también tienes que saber manejar esos recursos para poder que tenga una longevidad del proyecto. Entonces, me fui a ver el Dakar en el 2012, regresé y para todo esto le conocí en un campamento en ese 2012 a un amigo argentino que corría de copiloto en un Polaris, justamente en un buggy, y me dijo, a ver, Sebastián, olvídate. Esto es durísimo. Estos autos no caminan nada. Tienen un tanque gigantesco de combustible. Los camiones te pasan por encima. Si quieres correr realmente, tienes que hacerlo en auto. Entonces, con esa idea regresé acá. Le presenté el proyecto a mi primer auspiciante, que es mi esposa. Y le dije, hijita, tengo estas ideas de correr. Y me dijo, bueno, siempre y cuando, o sea, obviamente, primero date cuenta, mírate al espejo. No tenemos la plata ni de cerca para soñar en esto. Pero si lo quieres hacer, yo te apoyo, pero tiene que ser un proyecto sustentable. Entonces, ¿te acuerdas de la cifra? ¿Cuánto necesitabas para correr el primer Dakar? El primer Dakar necesitábamos conseguir 200 mil dólares. Eso era lo que yo tenía en la mente. La inscripción vale 50 mil. Entonces, es... Y eso que está, estábamos hablando de Latinoamérica, ¿no? O sea, ya estaba acá. Claro, ya estaba acá. O sea, entonces, ya te digo, entonces dije, bueno, hay una categoría de autos de estándar. Y ahí fui a presentar el proyecto a la gente de Toyota, que son los... Que fueron como mi primer auspiciante. Y aparte, digamos, Toyota tenía una buena familiaridad con el evento. Entonces, como que también vieron, tal vez no sé, vieron la ilusión que tenía yo. Y me dijeron, veis Sebastián, ok, te vamos a colitar, te vamos a poner... Te vamos a ayudar con el auspicio para que puedas ir. Pero ellos me cubrían como que una cuarta parte de lo que se necesitaba. Y entonces dije, bueno, ok, voy a... Ok, gracias, pero todavía no firmemos nada. Y como que hagamos un acuerdo de caballeros de que me van a apoyar. Y ahí es cuando yo dije, y me voy a aprobar el Ruta 40 en Argentina. Porque será como la... En el Dakar, tú tienes diferentes pruebas que son... De hecho, tú no puedes solo decir, bueno, yo mando la plata y voy a correr el Dakar. Tú tienes que postular para correr el Dakar. Entonces, ellos hacen una selección dependiendo de tus habilidades. Porque también un piloto que no tiene idea del Dakar se mete y es un riesgo. Porque tú te puedes... O sea, imagínate un tipo que está recién aprendiendo a manejar un camión. Que se mete a correr el Dakar y se va contra un pueblo y atropella a cinco personas. O sea, puede ser... Y además, la organización, esto es como un tren. Entonces, durante la carrera tienen que tener un rebañito medio armado. Que la gente, el que se va quedando atrás, es un problema. Tienen que ir a sacar, gastar en helicópteros, ambulancias, rescate médico. Entonces, intentan manejarlo a través de estas postulaciones. Y de hecho, hubo un piloto ecuatoriano que quería correr este año, que es muy bueno, pero muy bueno. Y le negaron la inscripción. Cada categoría tiene diferentes estándares. Hay pilotos que tienen... O sea, hay categorías. Las motos son las más peleadas. Los camiones son las menos peleadas, dependiendo de la demanda que tengan todos los años. Entonces, tú para poder postular tienes que haber hecho una carrera avalada por la FIA. Y yo no había hecho ninguna carrera avalada por la FIA. Fui a Argentina, corré el Ruta 40. Y en esa competencia, que era un medio Dakar, hay también para medir la peligrosidad de la carrera. Porque también eso hay que ver. O sea, yo creo que por muchas ganas que tengas de subirte a Everest, anda a hacer el chimborazo. Mira cómo te sientes, cómo ves si es peligroso para qué. Yo ahora ya también estaba casado. Y también ya, o sea, también tienes otras responsabilidades, otro pensamiento de decir, bueno, ok, ¿hasta dónde quiero jugarme la vida? Voy a probar en Argentina. Fui a Argentina y el premio que había en Argentina era el... Se llama el Dakar Challenge. Entonces, el mejor novato, o sea, sacando a los que ya han corrido un montón de años, entre los que quieren ir a correr el Dakar, ¿cuál fue el mejor? Le regalan la inscripción para el año siguiente. Entonces, fuimos, se nos alinearon los planetas como todo en la vida. O sea, tienes las ganas, pero la oportunidad cuando se presenta, tienes que estar ahí primerito para que te toque. Hubo, me acuerdo, una etapa que nos... Que había... Estaba haciendo un súper mal clima. Un montón de gente abandonó. Nosotros, tercos y obstinados, seguimos avanzando y nos ganamos el Dakar Challenge en Argentina y ese es un cheque, de hecho, es un cheque literal así grandote, que dice, válido para una inscripción del Rally Dakar 2014. Entonces, 2012, 2014. Y no lo puedes cambiar para otro Dakar. Entonces, esto era junio, regresé, ya hablé con Toyota, ok, listo, así que nos vamos al Dakar, porque tengo aquí la inscripción, presten el billete. Y empezamos a buscar y conseguimos el presupuesto. De hecho, ahí viene la parte empresarial. Yo para entonces lo que dije, bueno, a ver, voy a... Hicimos una empresa con accionistas, con gente que invirtió en el proyecto en su momento desde el inicio y con lo cual compramos los activos de la empresa, el camión, el auto de carreras y demás. Y obviamente a esa gente después ya se le pagaron sus réditos, recuperaron la plata. Los auspiciantes siguen... Muchos siguen con nosotros. Entonces, así, digamos... Volviendo a la pregunta inicial, después de esta media hora de respuesta, esta es que sentí que me estaba enfrentando a los desconocidos. Yo tenía las ganas... O sea, lo que sabía que podía controlar en mis manos era todo hasta la grilla de partida. O sea, todo esto más o menos lo tenía claro. Estabas en tu zona, por así decir. Ajá. Tenías la experiencia. Sí, sí. De la bandera de salida. En adelante no tenía ni idea en qué me estaba metiendo. Tenía una noción de lo que hicimos en Argentina, pero la verdad es que es otra cosa. O sea, todas estas carreras que hay a nivel mundial tienen una cierta proporción, pero el Dakar te mete dos cachetadas en los primeros cinco kilómetros y es cholito. Aquí esto es para machos. Entonces, así avanzamos y terminé abandonando en el cuarto día de una carrera de 14 días. Volví con el rabo entre las patas, pero con esa picada de decir ah, ¿cómo que no puedo? Ok, espérate que me voy a preparar un año más y así es como arranqué. Qué bacán historia, Sebas. Espero que la gente que nos esté escuchando recuerde que... ¿Podemos decir que fuiste la primera persona en autos? Sí, sí. El primer piloto del Ecuador en autos. Qué chéverísimo. Y claro, viendo hacia atrás tu carrera, ya vamos a ir más adelante a hablar de esto, pero entiendo que vas 10 años corriendo en el Dakar. Eres un Dakar legend, que es un honor que muy pocas personas tienen en el planeta. Y tengo algunas preguntas por ahí. Yo he conversado con muchos deportistas y estamos en un país mal o bien en vías de desarrollo todavía. Y es muy difícil conseguir financiamiento acá. Es creo que la principal queja de cualquier deportista de alto rendimiento. No existe la infraestructura en sí en el Ministerio del Deporte como para proveer con los recursos para que un deportista consiga este financiamiento. Pero siento que tú le agregaste un valor que pocos lo han hecho, ¿no? Sabías realmente cómo administrar y crear una empresa para hacer el deporte que más te gusta. Así que cuéntame un poquito, primero, si es o no un reto justamente conseguir estos fondos, pero al mismo tiempo creo que tú eres el vivo ejemplo de que se puede, ¿no? Hay que saber moverse, ciertos conocimientos, también un tema de ser muy resiliente, de buscarla. Entonces, no sé si nos cuentas un poquito este proceso. A ver, efectivamente, justo tuve una entrevista hoy antes de venir acá con una radio en Guayaquil y siempre me preguntan esto. O sea, yo creo que el Bacar en sí ya es un reto enorme y además de eso, eso es un mes de carrera. Tengo 11 meses del otro reto, que es conseguir los recursos económicos para poder ir. Entonces, ha sido un viaje largo donde hemos tenido, como tú dices, la parte, pues digo, siempre hablo yo mucho de la parte administrativa y la parte de la formación, porque es importante tener eso de saber armar un proyecto que sea sostenible, que fue la promesa que le di yo a mi esposa cuando todo este sueño apareció. Yo no tenía ni idea que me iba a cambiar la vida y que hoy por hoy esté dedicado casi 100% al automovilismo y cualquier otro chauchito que caiga por ahí, pero a esto me dedico y de esto vivo. Entonces, a ver, efectivamente, nosotros, si no eres fútbol, te estás jodido. O sea, si no eres fútbol, el Richard Carapaz le tocó... ¿Viste que el Richard Carapaz otro día estaba leyendo que no hace ninguna entrevista? Yo no sabía, le conozco, que él no da ninguna entrevista a ningún medio ecuatoriano porque nadie le abrió las puertas cuando él estaba en la lucha. Y las tres entrevistas que habrá dado ya se le quejaban de que habla como español. O sea, la gente es tenaz. Y ahora estuve viendo justo en la página de Instagram me parece que es de Vistazo o de Estadio después de la pelea del Chito Avera que perdió la final. O sea, los 50 comentarios son negativos. O sea, también, no solo ya la empresa, sino que la gente también dedicada a la odiación. Entonces, pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿qué pasó? La gestión para conseguir los recursos para un deporte que no es el fútbol es súper complicado. O sea, lamentablemente, yo creo que hay un... A ver, yo creo que tenemos que todos como que concientizarnos y esto es como cuando hubo la ley de comunicación que decían, a ver, los canales tienen que tener tanto porcentaje del día de programas culturales. Lo mismo, a ver, los programas deportivos para sacar su licencia de difusión tienen que dedicarle la mitad del programa a otros deportes que no sea el fútbol. Porque todo está apuntado a que el fútbol siga siendo ese deporte que le tiene, de cierta forma, hasta cegada a la gente. Porque... Sí, sí, sí. No sé, a mí me gusta el fútbol. Yo sí juego fútbol. O sea, sí voy a ver a la selección y si se puede, todo lo que tú quieras. Pero yo que lucho, digamos, en un mercado, ¿no es cierto? Digamos que tú quisiste sacar tu bebida energética, muchas veces estás peleando con estas multinacionales, es difícil abrirte un mercado y te genera una cierta frustración. Entonces, volvamos al tema. Conseguir los recursos para un deporte que no es tan popular es súper complicado. Y durante este camino hemos hecho varias alternativas y mares maniobras para poder conseguir justificarle al cliente su inversión. Creo que esa es la parte más importante cuando pensamos en levantar auspicios. Es decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo para que ese señor me dé un dólar? ¿Cómo yo le devuelvo dos? Aunque sean intangibles. O sea, ¿en qué tipo de servicio puedo yo prestarte para que tú...? Y la verdad, estaba viendo... Justo en la entrevista de CNBC del Toto Wolf la semana pasada que decía... Hablaba sobre los auspicios de la Fórmula 1. O sea, es el cherry on top. O sea, el sticker en el auto es lo último. Lo último que tienes que fijarte. O sea, hay un proceso atrás de activaciones y también hay en este mismo... Te invito a que lo veas. Está ahí en CNBC. Salió recién de la Fórmula 1 y a Nico Hülkenberg le previstan el tipo y dice de mi tiempo el 70% estoy haciendo cosas comerciales. Y el 30% manejando. Entonces, cuando te das cuenta de que esa es la industria... Yo también, como te digo, tuve la suerte de estudiar en los Estados Unidos y te expones a la industria deportiva de Estados Unidos donde son realmente los reyes. Y hay todo un tema de que tú tienes que entender que esto es un entretenimiento. Entonces, ¿cómo te vas a difundir la parte del entretenimiento? ¿Cómo te vas a exponer? Y en base a eso también, como yo no soy experto y me siento que soy la persona que más tiene que saber, me tengo que arreglar con gente que sabe. Entonces, en base a eso empezamos a construir también la parte, el personaje, ¿no es cierto? O sea, cómo... Y después, bueno, después firmé para Chevrolet, te voy a contar la historia, pero había todo un equipo de trabajo que me acomodaba, cómo tengo que vestirme, cómo tengo que hablar, cómo tengo que pararme. O sea, hay un proceso grande de convertirte en este deportista de alto rendimiento, pero además tienes que tú saber... O sea, y tú ves ahora los atletas tienen que tener TikTok, o sea, que tiene que ver el atleta con el TikTok o con el Instagram o con las historias o con los bailes, pero es más o menos a donde empuja la sociedad para que te vuelvas notorio. Entonces, si es un tema difícil, lo más importante, como te digo, es poderles tener claro el negocio, qué le interesa al cliente, qué le gustaría sacar de un auspicio, con qué se siente él satisfecho, porque cada cliente es diferente. Hoy tenemos cerca de 10 auspiciantes para el Rally Dakar. Cada uno de ellos tiene una necesidad, tiene una cultura, tiene una ideología, tiene un diferente tipo de cliente, cómo quieres que le hablemos a ese cliente y en base a eso tú vas desarrollando un negocio donde dices, ok, bueno, me das a mí un dolarito y yo te voy a devolver dos de esta forma que van a cumplir las satisfacciones tú. Entonces, en base a eso empiezas a construir y yo como tengo una experiencia, para esto ya había sido emprendedor o empresario durante más de casi 10 años antes de empezar, 9 años, entonces ya tenía una noción de la parte impositiva, de la parte del IES y con eso empezamos a construir la empresa. la parte impositiva, la parte impositiva, entonces ya hay una noción por favor, y la parte impkrabe, Gracias por ver el video.